en esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y vemos cómo trabaja el tractor sonalica 75 gold trap y en esta ocasión andamos con un implemento rotavator de cuatro pies qué es propenso para él el el removimiento lo que es del troncón del maíz o sea que aquí se está pasando el rotavator es de cuatro pies es un metro veinte de ancho cubre cabalito lo que es la cama donde va a sembrar aquí en un rato tipo de cultivo hambre a pepino una área le van a sembrar este maíz otra vez maíz y en otra parte van a sembrar repollo le ponen dos surcos por cada cama ahí vemos la maquinaria sonalica 75 gold trap este tractor es fuerza y torque en el campo agrícola ya vamos a ver cómo trabaja el tractor la maquinaria agrícola algo bien importante es después de poner este implemento al tres puntos de asegurarse con sus respectivas chavetas pasadores donde no se pueda caer y ahí proceder al trabajo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Ahí vamos siempre Procurando que vaya Que vaya a una buena profundidad El rotavector Para que deje muy bien picado Lo que es La cama donde van a sembrar Los efectivos cultivos agrícolas ¡Suscríbete! 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 Acá estamos realizando lo que es rotatileo en terreno agrícola y estamos partiendo las respectivas melgas La repartición de la melga le llama para que el tractor pueda tener un buen giro en la hora de volver a incorporarse otra vez a la cama, a la puerta que está rotatileando, digamos y esto es lo que les hablaba, la hora de incorporarlos de nuevo necesitamos tener un buen espacio para poder incorporarlos por poder incorporarlos Vean la respectiva melga que vamos trabajando ¡Suscríbete! 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 Acá se les puede aplicar dos pasos esto es opcional, esto es al gusto el siguiente pero acá con una pasada nos va quedando, digamos, bastante bien para la siembra de los cultivos que hemos mencionado como el repollo, el pepino y en una cierta parte lleva siembro de cultivos del maíz elote, digamos ¿Por qué digo que le van a separar elote? porque en la... las barreras que siembran a los lados del maíz le sirven como barreras del pepino para que los insectos no molesten el pepino y acá ya vamos viendo de que la melga que nos está quedando lo que hemos hecho, digámoslo así grande ya está quedando pequeñita solo de dos camas y ya vamos a ver cuando la... digamos, la vayamos a finalizar y hagamos otra melga nueva ya prácticamente en esta melga solo nos va quedando dos camas con la que ya voy sacando, solo va quedando una una pendiente y así les vamos a mostrar a mis buenos amigos como se realiza lo que es el paso del rotavator en el campo agrícola digamos que... ya tengo más o menos... un buen par de minutos trabajando y ya se ve la cantidad de tierra que va haciendo la maquinaria podemos decir que unas dos tareas agrícola, dos tareas monteras así como también como se realiza la maquinaria se realiza sin estómago y ya estás Ahí solo nos queda una cama por terminar para luego hacer otra respectiva anel gas. Acá vamos ya realizando lo que es la terminación de esta melga y voy a realizar digamos a cortar otra melga para que así consecutivamente vaya haciendo las melgas hasta salida en la orilla. Aquí vamos a cortar la melga. La vamos a cortar más o menos de unas 6 camas, 6 camas de distancia. La vamos a cortar más o menos de unas 6 camas de distancia. La vamos a cortar más o menos de unas 6 camas de distancia. La vamos a cortar más o menos de unas 6 camas de distancia. La vamos a cortar más o menos de unas 6 camas de distancia. Saludos cordiales y muchas bendiciones amigos tractoristas. ¡Vamos!